Uruguay es un certamen que se lleva a cabo en todo el mundo y donde cada país participante elige la mejor canción o el mejor intérprete para representarlo a ese país. Exactamente. Y vos en ese año ganaste con la canción Abráceame a distancia la posibilidad de representar a Uruguay en lo que sí terminó el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este donde se realizó esa vez el evento. Finalmente ganaste y fuiste el primer uruguayo en ganar este festival en toda la historia del mismo. Primer y único. Primer y único. Hasta ahora. Y gané dos años seguidos. Buenísimo. Porque el siguiente año no se hizo por la pandemia. Claro, así que seguiste reteniendo el título. 19 y 20. Bueno, primer y único entonces ganador de este Festival Internacional de la Canción de Punta del Este representando a Uruguay y nosotros nos vamos a ir a la pausa con Sergio Cusi cantando la canción que ganó el Festival en Punta del Este. Letra Horacio Rubino. Bueno, este... Hubo trabajo en equipo ahí. Bueno, ahí trabajamos en equipo y se ganó ese festival por primera vez para Uruguay. Eso con lo que vamos a ir a la pausa ahora. Y vamos a volver de la pausa con un pedido que nos hizo Freddy Martirena, que le mandamos un abrazo grande, que nos debe estar escuchando, que nos pidió la marcha de la Vuelta Ciclista y se la traemos con yapa porque pegadito van las dos juntas. Al volver de la pausa venimos con la marcha de la Vuelta Ciclista y te pongo de yapa la canción original desde donde sacaron la música para la marcha de la Vuelta Ciclista que es una canción de una banda militar de Estados Unidos que se llama Rudy y la colegiala. Y de ahí se sacó y después te voy a contar la historia de cómo fue eso. Sí, porque no la sé. Pero entonces vamos a la pausa con Sergio Kiusi que está aquí en vivo en el estudio de Radio Monte Carlo con la canción ganadora del Festival Internacional de Punta del Este, Abráceame a Distancia, ganó Uruguay por primera y única vez en la historia y volvemos con el pedido de Freddy Martirena la marcha de la Vuelta Ciclista original y pegada la de donde se sacó la música. Ya volvemos. Siento esta nostalgia, mi tierra en lejanía Aquí en la distancia yo sueño estar ahí Consuela apenas poder ver la misma luna Que desde tu ventana estarás mirando allí Abrázame como si no hubiera un mar Entre los dos Que nos pudiera separar Abrázame A distancia una vez más Abrázame Yo juro que te iré a buscar Tantos en el mundo Hoy sufren el exilio Yéndose sin irse Dejando su país Cruzando tierras y fronteras Tan ajenas Te sueño aquí despierto Todo me recuerda a ti Abrázame Como si no hubiera un mar Entre los dos Que nos pudiera separar Abrázame 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 Abrázame, como si no hubiera un mar Entre los dos, que nos pudiera separar Abrázame, a distancia una vez más Abrázame Yo juro que te iría a buscar